Corporación Cultural San Javier de Loncomilla informa, jueves 26 de mayo, Claudio Narea, Los Prisioneros, presentación del libro Biografía de una Amistad, concierto acústico, 19.30 horas, viernes 27 de mayo, Loncomilla Fest, bandas en vivo, 19.30 horas, sábado 28 de mayo, Día del Patrimonio, recorrido por el Camino Real Huerta de Maule y Niribilo, salida bus desde el Teatro 9 horas, sábado 28 de mayo, presentación de la producción discográfica del Espino y las Estrellas, con el cantautor popular regional Gumercindo Chilo Oróstica, 19.30 horas, entrada liberada, invita y produce Corporación Cultural San Javier de Loncomilla, financia ilustre Municipalidad de San Javier.